... ... ... ... ... ... ... Pero lo curioso es que se ha creado un countdown, sí, sí, como el de Europe, que podemos ver en diversas zonas de Madrid, que nos muestra en tiempo real los participantes inscritos de todo el mundo y, por supuesto, la cuenta atrás para que se inicie la carrera. WU ha desarrollado la campaña online bajo el concepto creativo de Whedon & Kennedy. La salida es en Madrid a las 8 de la tarde desde el Parque del Retiro. Yo sí que voy ahí, Patricia, ¿tú te apuntas? Me apunto. Pues toda la información en www.knightplus.com Y seguimos con noticias que nos llegan desde Bruselas y referidas al roaming, ya que la Unión Europea pretende que se recorte 3 céntimos al año hasta el 2013 el precio de las llamadas móviles del roaming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!